Despegue en un viaje, me tienes volando y no quiero bajar Y con solo un mensaje, ando emocionado y te quiero llamar No sé si es real, pero me dejé llevar por las cosas que me dices y las fotos en Whatsapp Solo dime yo Whatsapp, si tu corazón es black, lo pintamos con los nubes porque yo soy de la white Cupido me dispara, parece con Terestry, no sé cómo contestarte, pero ya te dejé un like No sé cómo conquistarte, pero ya encontrar el modo, yo no soy superficial, no me interesa el estar Dame la A, dame la M, dame la O, dame la R, no sé quién eres o lo que quieres O si me quieres, si me prefieres aún no lo sé, lo que yo sé es que no sé confiar en mujeres Pero tú haces que me acelere, que me emocione y me desespera en un viaje Me tienes volando y no quiero bajar y con solo un mensaje Ando emocionado y te quiero llamar No sé si es real, pero me dejé llevar por las cosas que me dices y las fotos en Whatsapp Solo dime yo Whatsapp, si tu corazón es black, lo pintamos con los nubes porque yo soy el knack knack No sé qué fue que me envolví, te vi pasar, me devolví No sabía cómo y resolví, y ahora por ti le rezo al beat Imaginándote ahí, encima de mí, haciendo un feed Vivo atrapado en este frenesí, te quiero para mí Ven dime que sí, que me tienes en un viaje Me tienes volando y no quiero bajar y con solo un mensaje Ando emocionado y te quiero llamar No sé si es real, pero me dejé llevar por las cosas que me dices y las fotos en Whatsapp Solo dime yo Whatsapp, si tu corazón es black, lo pintamos con los nubes porque yo soy el knack knack De la YC